Nos abocaremos a la realización de cuatro posgrados que están ya indicados en la iniciativa de creación de este colegio. Va a haber una maestría y doctorado en estudios multiculturales, va a haber una maestría y doctorado en estudios de la complejidad, va a haber una maestría en gobernanza, que va a ser profesionalizante, y otra de la misma calidad en educación. Tan pronto como se culmina el trámite administrativo, con la Dirección General de Profesiones de la SEP y el CONACIT, se abrirán las inscripciones a esos nuevos posgrados, que de manera original y respondiendo a las necesidades de nuestro tiempo, ofrecerá el Colegio de Morelos.